Hola a todas y a todos, buen día. Qué bueno tenerlos por acá conectados. Bienvenidos al panel de animación. El lunes tuvimos un panel buenísimo sobre videojuegos y la industria de los videojuegos, el desarrollo. Hoy el panel es sobre animación y educación ambiental. Y para los que no me han visto en la Universidad de Palermo, yo soy Giancarlo Rojas y trabajo como docente en la materia de imagen y sonido 5 y 6. También soy diseñador gráfico y trabajo para otras instituciones aquí en Buenos Aires, en Capital Federal. Y hoy nos acompaña el estudio Tamandúa, del cual hago parte también, pero quisiera presentar a quienes hoy con mucho gusto, como amigos de la casa, los invitamos a compartirnos. Tamandúa es un estudio que reúne artistas y profesionales de animación con intereses comunes sobre la conservación de la naturaleza. Ellos son motivados sobre cómo cuidar la naturaleza y hacerlo a través de conocerla. Y para ello desarrollan proyectos animados de diferentes formatos. Tamandúa está orientado sobre todo a un público infantil, pero tiene diferentes formatos y diferentes tipos de trabajo. Dentro de los trabajos más destacados de Tamandúa, figuran Kuma y las Bestias, que es un cortometaje en Stop Motion, que habla sobre la prehistoria de Suramérica. Los cuentos del huequito, que son relatos de tradición oral argentina en formato interactivo. Caminos del agua, que es identidad visual y experiencias en la realidad aumentada para el sitio alcológico del Cerro de los Viejos en La Pampa. Y It's Popcom Times es una serie de videos educativos sobre biología y evolución en el desarrollo junto al JIT 100, si lo pronuncié bien. JIT 100, perdóname si lo pronunció mal. Y les cuento quiénes están por acá. Entonces, está Fernanda Torrea, que es nuestra productora general, es formada en el IDAC y en el SICA, y desde el 2015 forma parte de Tamandúa Estudio. Ella dirige la producción ejecutiva de spots publicitarios en un variado abanico de técnicas y gestiona para el estudio de proyectos con una IP propia. Es secretaria de MUA y la asociación que busca contribuir y promover la equidad de género dentro y desde los medios audiovisuales. Ahí está con nosotros Fernanda. También está por aquí Verónica Acordachi, que es directora de arte, especializada en stop motion y realizadora de maquetas y personajes. Es diseñadora de imagen y sonido de la UBA y creativa publicitaria. También ha trabajado como docente de dirección de arte en animación dentro de diferentes instituciones y en talleres itinerantes. Ahora, Vero está abocada a proyectos culturales, científicos, educativos y orientados a la conservación. También está con nosotros Ana Laura, que es coordinadora general de proyectos animados en Tamandúa y también está formada como realizadora en cine digital, animación en la escuela Da Vinci y abogada graduada en la UNLZ. Es coordinadora general del cortometraje en distribución Cuma y las bestias. Y Javier Luna Kruk, que es el productor de animación y docente de stop motion y focaliza su trabajo en la relación entre la conservación de la naturaleza y los contenidos para la niñez en diferentes formatos y técnicas. Javi en el 2012 funda Tamandúa Studio y actualmente está en distribución del primer cortometraje Cuma y las bestias y en desarrollo de Origen, otro producto que desarrollamos y que también está en la serie Press Cool en stop motion. Bueno, es un montón de buenos perfiles, de buena data y sobre todo de buena onda para compartir. Entonces, con un abrazo grande les doy la bienvenida y les doy la palabra. Gracias, Sean. Gracias. Buenas. Gracias, Sean. Gracias a todos. Gracias, Fer, Vero, Ana, Javi. Ahí los escuchamos. Está perfecto. Señal. Yo no veo cuántos están conectados. Creo que yo levanté la mano sin querer. Sí, te vi. No sé si Fernando nos contará qué está. En este momento hay 13 personas conectadas. Seguramente se irán sumando más a medida que pasan los minutos. Sí, el panel arrancó así del lunes y al final estábamos repletos. Nosotros nos dividimos dentro del estudio en todos los roles que describió recién Sean. Y también está bueno que nos conozcan en esos roles diferenciados por preguntas que puedan surgir durante la charla. Si las quieren anotar en el chat. No sé cómo es la modalidad, Sean. Por ahí valga la pena dejarla claro desde ahora. Sí, miren, como vamos a tratar un tema con diferentes aristas, los chicos nos van a ir contando cosas sobre el estudio y cómo son esos roles. Quienes tengan preguntas pueden colocarlas en el chat y les sugerimos si pueden hacer esas preguntas dirigidas a cada una de ellas o de nosotros. Porque está bueno para poder diferenciar las respuestas, bueno, dirigirlo a Javier, a Vero, a Ana, a Fernanda o a mí sobre el tema que les interese. Igual, Fernando va a ir tomando las preguntas durante la charla. No se preocupen si no las ponemos durante el tiempo. Al final hay un espacio dedicado solo a preguntas y para interactuar con ustedes que están en el público. Buenísimo. Bueno, ahí están escritos los roles, productora ejecutiva, que es Fer, la directora de arte, que es Vero. Yo me considero director de contenidos porque me interesa definir qué vamos a hablar, con qué institución, a través de qué técnica de animación. Pensando en el mensaje, por sobre todo, si bien somos un estudio de animación y hay un montón de técnicas de animación a llevar a cabo. Priorizar el mensaje, si se quiere, primero. Y después ver la técnica en la que hacerlo. Y Ana, que es coordinadora y ahora más asistenta de dirección, por eso te lo van a pedir a Cian, a cargo de eso, de que ese mensaje, a través de los miles de piecitas que tienen los proyectos de animación y los miles de personas y formatos, todo eso se ordene y llega a buen puerto. Ese sería el rol de Ana en el equipo. Les queremos mostrar primero el tráiler de Cum y las Bestias, que fue el proyecto que nos unió con Cian allá en 2011. Es un cortometraje que tiene como misión poder compartir con el resto del planeta, del mundo, qué pasó con la historia natural y la historia cultural de Sudamérica. Tratamos de ir a lo más antiguo que podíamos, acompañados por museos y especialistas, y arqueólogos y paleontólogos, para contar una historia desde los ojos de un niño que se encuentra con todas estas bestias gigantes que existieron en Argentina, en La Pampa, esto está dentro de La Pampa, hace 10.000, 12.000 años, más o menos. Así que les vamos a pasar el tráiler de eso. Díganme si se escucha. A ver si vuelvo bien. Ahí. ¿Se llegó a ver? Sí, perfecto, Javi. Buenísimo el tráiler. Entonces, la técnica de animación con la que trabajamos esto, se llama stop motion, es sacar fotos y fotos y fotos a maquetas y a muñecos, y mover los muñecos que tienen estructuras de alambre adentro, muy poquitito cada vez, para lograr esta sensación de movimiento, darle vida a lo que no tiene vida, todo el concepto de la animación, pero desde elementos físicos y cámaras, en espacios reales. Kuma, hoy por hoy, está recorriendo festivales, entró en bastantes internacionalmente, acá marcamos algunos que nos gustan por el perfil ambiental de los festivales, o en el caso de Pris Genet, porque es como una especie de curaduría de contenidos para la infancia. Nos importan las dos cosas, que tenga un lindo recorrido audiovisual, por la calidad cinematográfica que le quisimos poner a este proyecto, y otra cosa, por si se entiende un mensaje o no se entiende un mensaje, desde lo ambiental, más allá de que el corto es completamente mudo, no hay diálogos, nadie habla durante todo el corto, es todo acciones, nadie te va a decir tampoco cuáles son esos animales que se va encontrando Kuma a lo largo del camino, pero la intención es despertar cierta curiosidad, y que la gente después investigue y se vaya formando en torno a lo que el corto te presentó, de una manera quizás poética. Y para eso, trabajamos un montón con Jean Carlos, no sé si querés contar un poco de tu experiencia, yo voy a ir pasando algunas imágenes del equipo trabajando mientras. Sí, dale Javi. Pues, una cosa muy gratificante, y como lo más lindo de trabajar en este proyecto, es que desde, como decía Javi, desde el día uno, cuando recién estaba inmigrante a Argentina, pude tener como esa satisfacción de lo que quería en el país, que era tener contacto con gente del nacional y del internacional que se dedicara a la animación, y qué mejor que hacerlo con un proyecto de desarrollo propio. Y Tamandúa me llamó la atención y accedí a ellos por el buen, digamos que el buen trato y el buen comportamiento donde se intercambiaba conocimiento constantemente. O sea, con Tamandúa, desde el día uno, trabajé no solo con ellos cuatro, sino también con gente de Perú, gente de Francia, y a gente de otros países que estaban por intercambio o que venían por buena onda a trabajar en el proyecto. Y que mientras yo sumaba un poco de lo que sabía en ilustración o en el concept art, que fue como por donde empecé a trabajar en el corto, a buscar esas imágenes primarias de cuál sería el estilo de Kuma, pude aprender de otras y de muchas personas un poco de composición, un poco de cómo se hacen las matrices en látex para los personajes, cómo montar mejor una luz, cómo hacían mejor una estructura metálica, y sobre eso después resulté proponiendo cosas. O sea, creo que lo más enriquecedor de este proyecto era que no solamente estaba ahí con la compu dándole al Zeta Bruch y al Maya y otras cosas entre sí, sino que como que permitía acceder a diferentes áreas, explorarlas y además compartirlas con otras personas. Creo que lo lindo de un proyecto como Kuma y del trabajo con Tamandúa es que primero no se gestionaba el equipo solamente por las habilidades técnicas, sino por la persona. Y no porque yo fuera una buena persona para entrar solamente, sino porque tenían todos la mejor onda para recibirme y para que en medio de esos talleres como los que están viendo de la anatomía que tomábamos sobre el origen de esas bestias, sobre cómo sería su desarrollo en contexto, sobre cómo serían sus músculos, sus huesos y todo lo que veníamos aprendiendo en conjunto. Cada uno, como Roger que está ahí, me enseñaba mucho de dibujo. O bueno, cada uno enseñaba un poco más al otro de lo que tenía sin ningún interés. Solamente el de compartir y el de producir sacando un producto de excelente calidad y con la mejor onda, que es como lo que más me ha gustado de estar en Tamandúa. Una cosita que tiene que ver con esta imagen nomás. El que está ahí es Jorge González, que es un paleoartista increíble. El paleoarte es como una rama muy técnica con la ciencia y obviamente con el arte, pero se utiliza para, a través de imágenes, facilitar la comprensión de papers científicos, sobre todo. A veces es dibujando un hueso nada más, a veces es dibujando un animal en acción, pero cada vez que se encuentre un fósil de un animal de la prehistoria, puede ser cualquiera, valen los dinosaurios y muchísimos más antiguos también, siempre hay alguien a través del arte ayudando a comprender al público lo que se acaba de encontrar. Porque a veces es una piedra gris y no se termina de entender para qué sirve ese hallazgo, pero para la ciencia puede ser reimportante. Y justo estamos en Argentina, que es uno de los países con más cantidad de dinosaurios, toda la Patagonia está llena de yacimientos, y la verdad que es un valor enorme que tenemos como país, pero el rol del paleoartista a veces no se lo conoce. Para mí él es famoso, porque está en todos los papers científicos importantes de Argentina, o muchos, está Jorge. Pero él así, como lo ves, vino al estudio un sábado a darnos clases de anatomía animal, como con todo el amor del mundo, nos invitaron él y el equipo del Museo de la Plata a viajar todos juntos al museo, a recorrer las salas, a aprender, hay como un espíritu de compartir conocimiento, que la verdad no es que nosotros lo armamos en nuestro estudio, ni nada, fuimos agradecidos de que nos contactamos con científicos y técnicos y paleontólogos que abrieron de la misma manera sus espacios de trabajo y nos invitaron a conocerlos por dentro. Sí, está muy bueno esa parte de compartir con otras instituciones. Recuerdo que en las salidas al Museo de Ciencias Naturales de la Plata era como de las cosas más impresionantes, estar 20, 30 personas en función de cómo caminaba este animal, cómo era la textura, cómo me imagino yo el pelaje y que nos explicaran si había o no pelaje, si podíamos tener un acercamiento a un posible sonido, bueno, alimentar el corto no solamente de lo que pudiéramos producir con el conocimiento de dibujo, o de técnica que tuviéramos, sino darle un piso científico y un piso lo más acertado posible por más que se vinculara a un estilo. Y bueno, acá las chicas estaban justamente mostrando parte de cómo ese estilo llegó a materializarse después con el lenguaje propio del stop motion que, bueno, está Berito ahí dirigiendo sobre las texturas, sobre los papeles, sobre cómo va o no la onda de esta criatura. Y bueno, mucho de ese de ese proyecto creo que nos enriqueció sobre todas las etapas. Por ahí me corriges Javi o Fernanda Obero o Ana, si creo que si bien conservamos un pipeline muy progresivo o en el orden de lo que sería una producción de animación, las áreas estaban como en constante desarrollo. y era como muy normal ver que los de concert estábamos avanzando en varias cosas mientras que los de maquetas y estructura, los de materiales estaban avanzando en otra, los de iluminación, los de, bueno, entonces estábamos como todos en un gran área compartiendo y como alimentándonos del mismo corto, pero en diferentes técnicas y eso para los que estamos en audiovisual poder probar, poder testear así fuese de lejos un poco lo que se está haciendo alimenta mucho. Recuerdo que en el corto yo empecé haciendo concept pero pasé por diseño de estructuras en 3D para los para los personajes, por las matrices para imprimir después las caritas de Kuma y del de Milodonte, bueno, de varias de las bestias también estuve aportando un poquito con la parte del color, con la parte de buscar como la onda en principio de cada toma. Uno de los primeros dibujos que hice resultó ser una de las imágenes que se llevaron al promocional cuando Kumita se enfrenta a Milodonte y es como medio romántico pero muy lindo que un dibujo que hiciste hace 11 años termina difundiéndose y materializándose en una cosa mucho más prolija mucho más linda pero decir bueno, acá está un poquito mío pero un poquito de 200 personas más y eso eso es como si gratificante poder compartir ahí ese material. Es lo lindo del stop motion también, ¿no? Esos grandes equipos todas esas áreas es como es lo lindo del stop motion por eso nos gusta y al mismo tiempo es una locura porque cuando lo estás produciendo decís ¿qué estoy haciendo? Porque tenés maquetas por un lado tres deístas por el otro concepto por el otro cuando una producción 2D tal vez es mucho más sintética y acotada y todo está en la compu esto es un gran despliegue y eso creo que también es la parte entretenida, ¿no? Como esto que decía Jean de poder estar poniendo un ojito y viendo lo que están haciendo los demás y aprendiendo de los demás eso es muy entretenido. Bueno, y este viaje que arrancó en 2011 cuando presentamos la primera carpeta a un fondo no lo ganamos en ese momento y parte del desarrollo audiovisual es manejar la frustración de presentar cosas súper ilusionados no llegar pero armar de vuelta mejorar las presentaciones volver a buscar y poder apuntar a diferentes fondos porque está bueno nosotros tenemos un país donde existe un instituto de cine que es el Inca nosotros logramos hacer Cuma gracias a un financiamiento del Inca pero logramos ganar el financiamiento del Inca gracias a que antes habíamos ganado un mecenazgo con el que pudimos desarrollar el mundo visual y poder armar una mejor carpeta para el momento que fuimos al Inca y antes habíamos fracasado en otros concursos que no quedamos pero el ejercicio de unirte como equipo armar una carpeta a escribir los guiones a que quede impreso y no hay vuelta atrás no son ideas son cosas de verdad sucediendo van haciendo que cada vez se vuelva más sólido ese proyecto y las instituciones que financian etapas audiovisuales sean las de desarrollo o las de producción lo leen mientras se están mirando la carpeta saben che esto está elaborado esto se hizo durante un tiempo esto tiene una reelaboración además por el trabajo con los científicos qué contenido íbamos a mostrar y en las carpetas te piden poner qué intenciones tenés para con el proyecto entonces desde el día uno queríamos que fuera algo que después le llegue a la infancia a la primaria a la secundaria como material de estudio y sea complementario con la currícula que estén aprendiendo de la historia natural de Sudamérica y por eso también la importancia desde el principio estar en contacto con los científicos que después lo van a usar como material en sus propias clases entonces estás generando desde todos los lados los artísticos y los técnicos un contenido para la educación de dentro de cuatro años porque el financiamiento y todo eso siempre son curvas largas de tiempo pero bueno lo que sentimos es que se estrenó en el mejor lugar que se podría haber estrenado hicimos un estreno público dentro del C3 del Centro Cultural de las Ciencias en Buenos Aires gracias al Bitbang Fest que es un festival de todas las técnicas de animación y para todos los públicos infantil y no infantil pero que en esta edición estaba repartido durante creo que una semana en muchas sedes y una iba a ser el C3 entonces aprovechamos y organizamos con ellos y durante este día pudimos hacer en el auditorio del C3 una proyección del corto con una charla explicando el proceso de trabajo del corto en sí y antes de esto a la tarde mientras recibíamos a las familias que llegaban para ver el corto el equipo de paleontólogos y arqueólogos del Museo de la Plata prepararon un salón y dieron ellos una clase de paleontología para chicos y chicas y compartieron un montón de cosas o sea llevaron fósiles reales reproducciones de fósiles maquetas paneles dibujos de todo fue como un trabajo conjunto que se dio ese día entre la educación en las ciencias si se quiere ambientales y las biológicas y la evolución y las técnicas de representar eso a través de la animación dimos un taller a la vez que era con personajes recortados con papeles que son las mismas criaturas que después ibas a ver en stop motion en la sala grande pero acá para jugar desde los iPads que nos prepararon los del centro cultural y cada uno podía diseñar sus propias criaturas que ahí Jean-Carlo también fue uno de los tutores para los niños ilustrarlos unos y aprender ilustrándolos copiándolos de los libros o agarrar unos que teníamos prehechos divididos en pedacitos de papel y animar aunque sean 10 segundos pero sentimos que ese contacto llevar a la práctica a una acción concreta aunque dure 5 segundos el resultado es un montón para una primera experiencia con un dato como este después se despertará la curiosidad de qué bicho fue el que animé en su momento porque hay datos duros que uno va aprendiendo quizás más más adelante en la vida sobre qué son 10.000 años en el desarrollo de la humanidad qué son 15.000 años para los bichos qué es extinguirse para un bicho de todo todo eso va generando una especie de conciencia en torno a lo natural que te para mejor en el hoy y que a través de eso es que queremos producir los proyectos que hacemos en Tamandúa una cosa muy buena que trajo ese taller Javi es que como no solamente tratábamos el tema de la paleontología sino una introducción un acercamiento a la técnica del stop motion al recorte con papeles a los objetos a la plastilina al final de ese taller no solamente los chicos sino todos los papás que venían o papás y mamás y todos los que venían como acompañantes de los chicos resultaron copándose a yo quiero animar déjame tocar el iPad y animar con ellos y bueno terminamos todos arrodillados sobre las maquetas haciendo que los personajes se movieran y fue un vínculo digamos que más cercano al aprendizaje por medio de técnicas como las del stop motion temas que parecieran aburridos parecieran duros pero que finalmente nos dimos cuenta que le divertían a mucho más gente que no solamente a nosotros o a los que venían del museo sino que la gente estaba maravillada con las bestias y cómo se movían pero además cómo era la técnica y querían saber más de cómo funciona el stop motion y ay que linda esa foto ahí está el alto el que se ve ahí tapando la pantalla del medio ese ya está muy fácil mira habíamos como tres ahí cortando la pantalla y después ahora no está público en ningún lado el corto sino que hacemos cada tanto funciones online y las difundimos esta fue una por días especiales que tengan que ver con el ambiente para el día de la tierra a través del Green Film Fest que fue otro otro festival que nos premió organizamos estas en conjunto entonces desde varias instituciones discutimos que hay un día dedicado a la paleontología y la arqueología para que los docentes manden retuiteen manden por whatsapp por donde sea se ve el contenido y después siempre encontramos alguien que nos trae una reflexión interesante sobre cómo le cayó cómo qué se entendió y no se entendió para los más chiquitos que estamos siempre en proceso de aprendizaje sobre la recepción de nuestros proyectos y nada se van a venir más así que en algún momento se va a poder ver online otra vez bien aquí venían unas preguntas que el equipo traía preparado los vieron en la presentación de quienes inscribieron al panel pero bueno hay una una muy buena introducción por qué elegir animación para transmitir este mensaje no sé si Ana, Vero, Fer quiere abordar para que la gente tenga una linda introducción el otro día charlamos un montón de esto un poco la idea nuestra era que cada uno vaya aportando también opiniones vos Javi querías pasar algún videillo acá o querés que charlamos un poco de esto primero sí poder compartir porque uno cuando se pone a producir una animación la animación tarda tanto hasta que está hecha la primera lógica en el cerebro es ¿por qué no lo filmaste? ¿por qué no lo hiciste en un rato con unos amigos filmando? y uno el proceso que hace de análisis de esas cosas es que obvio si yo tuviera una cámara en un dron y me puedo ir a la Patagonia a filmar desde arriba la vida del hurón buenísimo lo haría me encantaría todos crecimos viendo documentales de naturaleza y hay mensajes que se transmiten mejor así con la cámara en el ambiente que querés mostrar sobre la problemática que querés hablar pero también no tenemos los financiamientos acá para poder hacer eso no somos una casa productora de documentales sino que somos de animación y después de ese proceso te vas dando cuenta que sí que hay cosas que aún teniendo los mejores equipos de filmación del planeta no las podés filmar no las podés contar hay algo con las cosas muy chiquititas en la naturaleza y con las cosas más gigantes que tienen que ver con los planetas y los equilibrios si quieren más espaciales o los ambientales climáticos del planeta que son invisibles para las cámaras no los vamos a poder explicar de alguna manera vamos a tener que usar el arte a través de un dibujo de un gráfico o de una animación para ayudar a que estos mensajes y estas como si se quieren urgencias ambientales se terminen de entender mejor qué pasa con los gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta qué es el calentamiento global hay un montón de cosas que son mensajes necesarios de comunicar hoy que siento yo necesitan de la animación para llegar entonces ahí está el porqué de usar la animación y no salir a filmar nada más una voz en off y subir aparte a veces no es simple como hablábamos la otra vez tenemos el tema del factor del tiempo o sea hay cosas que no las podés filmar o las tenés que hacer directamente en 3D porque ya no existen o porque tenés que trazar una línea de tiempo o porque tenés que crear un mundo muy pequeño o porque tenés que crear algo muy complejo y también lo que tiene la animación en sí para hablar del tema ambiental o cuando querés introducir animales podés generar diferentes recursos de entretenimiento y de estéticos inclusive o humanizados que obviamente con un documental no lo podés lograr entonces la animación también te da un recurso de poder buscarle una forma distinta o una óptica distinta a lo que querés contar generando otros recursos que en el documental no tenés además de que el documental tampoco es tan simple porque para poder generar un hilo en un documental tenés que estar seis meses yo no tengo idea pero solamente alguno tiene un dato por acá de cuánto tardás en filmar al oso polar desde que nació hasta que migró bueno seguramente tardan un año y medio y tienen 35 cámaras entonces tampoco es que en sí es fácil filmar animales y con todo lo que implica por ejemplo en el caso ambiental el cuidado el transmitir bien el mensaje el tener los permisos y demás pero bueno es una herramienta o un recurso también que lo puede volver hasta más entretenido y una forma distinta de contar lo que querés contar y nosotros nos dedicamos más que nada al stop motion y a la animación 2D pero fíjense esta peli El Rey León está la que vimos todos de chiquitos que está hecho cuadro por cuadro dibujo a dibujo millones y millones de dibujos todos escaneados pintados digitalmente y después la música después ese es un sistema de producción es el de la animación 2D y después está el de la animación 3D que llega a niveles que uno dice eso lo filmaron no lo filmaron es como un hiperrealismo hoy por hoy se les dicen como producciones virtuales porque realmente en el set de filmación alguien está disfrazado con un traje negro como si fuese el mono que está ahí levantando a Simba y a través de la cámara estás viendo un render 3D y podés encuadrarlo podés estar en el espacio con los elementos pero todo después pasa por un proceso que es animarlo entonces cosas que quedaron de la captura de movimiento no es todo lo que entra en la película sino que hay que agarrar esos huesos 3D de cada una de las criaturas y hacerlas correr hacerlas volar hay un montón de cosas y la animación en sí llega al extremo de que confunde al cerebro con si estaba viendo un documental o no pero hasta ese momento que es un documental se llama animación porque estamos generando secuencias de imágenes controladas por los autores de esas secuencias de imágenes para generar la sensación de movimiento la sensación de vida y después desde lo poético audiovisual con el sonido y con la imagen transmitir un mensaje contar una historia todo ese rango es la animación y les quería mostrar una campaña que hizo Greenpeace que está hecha con un poco de animación 3D muy poquita mucha animación 2D cuadro a cuadro medio como si fuese el rey león en otro estilo gráfico y que tiene un mensaje muy muy claro a transmitir pero no se difundió mucho esta campaña fue del 2018 así que quería aprovechar esta charla y pasarla díganme si se escucha por favor esta en español la original es en inglés pero bueno busqué esta en español a ver si se escucha mejor hay un orangután en mi cuarto y no sé qué puedo hacer ha cogido mis juguetes y mis zapatos también va saltando entre las plantas y siempre grita me ha tirado el chocolate y olisqueado el champú hay un orangután en mi cuarto y yo no quiero que esté le dije que se marchara pero no quiere entender orangután de mi cuarto te tengo que preguntar ¿por qué te has ido tan lejos si este no es tu lugar? hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer nos destruyen nuestra casa para haceros champú y gel hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer se llevaron a mi mami y a mis amigos también hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer buscan aceite de palma y del fuego me escapé orangután de mi cuarto ahora sí sé lo que haré eso es una injusticia y por ti yo pelearé compartiré vuestra historia y más gente juntaré orangután de mi cuarto te lo puedo prometer el bosque es vuestro derecho y allí podréis volver bueno Jai nos querés hacer llorar apenas arrancaba la charla pero creo que se entiende perfecto están usando la animación una técnica artística de dibujos secuenciados uno atrás del otro para a través del contacto de un niño con una especie que lo que decimos es existen especies animales que son como las más fáciles de iniciar un diálogo porque no es la única que vive en ese bosque que se está destruyendo hay un ecosistema en ese bosque y si estuvieran destruyendo a las hormigas más chiquititas o a los hongos o a ciertas plantas también ponen en peligro a todo ese bosque pero a través de las estrategias de comunicación se detectan estas especies que ya se sabe que el cerebro humano cultural va a querer más que se salve el orangután que se salve el bicho bolita de Malasia entonces a través de ellos y a través de la visión de los niños encauzamos mensajes que son durísimos esto está pasando de verdad o sea el aceite de palma se está arrasando con bosques nativos en gran parte de Asia para producir elementos de consumo nuestros ahí menciona shampoo creo pero es de todo alimenticios también entonces para esto sirve la animación obviamente podríamos haber ido a filmar a Malasia con todos esos drones ciertas cosas que se podrían haber hecho pero hay un público objetivo y a veces lo mejor es llegar con un producto animado nos enamoran las historias sí también no es pensar la animación solo como algo infantil que es como algo muy común que pasa que es como la animación es una técnica y en realidad la animación es eso solo una técnica no es un público en general y también y también los adultos necesitamos animación que nos interpele y la animación lo que tiene es la posibilidad de mostrar estas distopías y estas utopías que imaginamos qué pasa si se cambian las cosas desde ahora cómo pueden irse todo a un lugar mejor con un mejor puerto o seguir por este camino y que todo termine yéndose a destrucción total pero pero bueno la animación tiene esa posibilidad también de ir por esas líneas de tiempo y hacer esos caminos y quería mostrar un teaser muy cortito son 30 segundos de otro proyecto del estudio que ahora está en desarrollo que es una serie también para chiquitos muy chiquitos que lo que pretende de vuelta sin diálogos van a ser todas acciones corporales de unos personajes así chiquititos uno de plastilina y uno de cartón que van a viajar a los mundos de los materiales nosotros para este proyecto elegimos el stop motion porque el stop motion es trabajar con los materiales de verdad y a través de las fotografías hay algo con la textura de las cosas si bien se podría haber hecho en 2D se podría haber hecho en 3D hay algo con ver las cosas de verdad frente a voz que es parte del mensaje que queremos transmitir estos personajes van a interactuar de una manera medio poética con esos con esos materiales van a jugar sobre el primer contacto de la infancia con la madera con el plástico con el metal con el vidrio con todos los que podamos explorar pero desde personajes que no te van a decir esto es vidrio sirve para esto viene de un sistema de producción que es así en la naturaleza se encuentra así no todo eso no todo eso va a ser lo mismo que con Puma un proyecto después de haber visto la serie o a la vez de ver la serie para educar en la relación que tenemos los humanos con los materiales alrededor nuestro los materiales de consumo diario o los no de consumo diario pero es para presentar una reflexión sobre eso así que voy a pasar el trailer de Ori y Gen y Gen y Gen Hermoso qué lindo lo más lindo como les decía al principio da como cierta nostalgia ver que estuvimos haciendo concept también para Ori y Gen y buscando diagramaciones y composiciones y otras cosas y ahora ver el trailer así compuesto y como tan tan bien finalizado tan bien acabado con la referencia al estegomastodonte en el fondo que nos trae a Kuma también es excelente el trailer Gen estuvo en la primera etapa cuando hacíamos posters pero esos posters además terminaron siendo las tarjetas de presentación del proyecto con las que nosotros íbamos a los mercados a dejarles el proyecto entonces esa composición de los personajes que en ese momento ni estaban realizados eran una ilustración pero con un tornillo un foquito una tuerca y los materiales para ello todo eso esa diagramación fue etapa con Jean Carlos hace mil y bueno vendrán nuevas a futuro cuando logremos financiar porque algo importante destacar acá es que este proyecto está en una etapa que se llama desarrollo que es buscar qué contar es buscar qué guiones para qué público en qué técnica desarrollar los personajes las descripciones de los personajes todo lo que podés hacer y un videito cortito antes de que un fondo grande llamados en general canales de televisión o ahora de BOD de transmisión directamente a través de internet financie porque alguien tiene que pagar el trabajo de un grupo de 35 personas durante dos años y medio para hacer capítulos animados de ello entonces lo que estamos nosotros con origen es en la etapa de desarrollo en búsqueda de financiamiento para poder producir la serie bien ahí vemos la siguiente pregunta que está muy bueno el tema y es que priorizamos para lograr contenidos entretenidos vieron que ya nos divertimos mucho haciéndolos pero para que para el público sean atractivos y sean accesibles que creen ustedes que deberíamos hacer o que debería todo productor que está iniciando todos los que estamos creando proyectos como estos que hacemos para que sean atractivos y accesibles bueno el otro día hablábamos de esto adelante Vero bueno mágicamente primero es saber de lo que estamos hablando primero investigar y estar al tanto del tema que estoy contando sea cual sea en este caso estamos hablando más de lo ambiental entonces nos tenemos que informar bastante leyendo un poco ay perdón había una mosca hablando de ambiental mató mató un insecto lo grabaron era enorme no no la mató hablando de divertirnos bien que se vaya no pero ilustró todo para que sean entretenidos como son las moscas cerca bueno no en el caso de kuma nos tuvimos que informar un montón bueno como decían los chicos ir al museo o también acercarnos a paleontólogos biólogos que nos enseñen cosas que por ahí no teníamos tan familiarizadas y entonces una vez y por ahí si se puede conocer los lugares si son cercanos algunos no se pueden y tenemos que recurrir a internet o libros o alguien que nos cuente también cómo fueron esos lugares pero básicamente informarnos y después para que sean atractivos para que sean accesibles hay que pensar también en el target en el público objetivo al que le vamos a hablar y ahí también nos asesoramos con psicopedagogas o con especialistas en en los diferentes públicos para que nos digan si son para chicos y de qué edades y en qué momento van a entender ciertos procesos o no y después atractivos también tiene que ver un poco con el público como entender a los chicos más chiquitos por ahí les gustan más colores plenos no tanta información entonces entender a quién le contamos y entender lo que estamos contando y ahí un poco también después está la parte de atractivos del gusto personal de cada artista o cada diseñador y cada director para volcar un poco los intereses personales con todo lo que aprendió con todo lo que estuvo investigando o sabe ya por nato bueno nato no sería pero ya desde que desde muy chico que esté familiarizado con ese tema entonces básicamente desinformarse para después también tomarte ciertas libertades dentro de lo permitido en ese mundo en ese mundo que estuviste investigando eso es como por lo menos desde la dirección de arte lo que trato de hacer para que siempre estar dentro y más en estos contenidos que tienen que no son tan imaginarios no irme por caminos que son equivocados igual siempre cuando hablo de dirección de arte con alumnos digo que bueno hasta en temas que unos son más fantasiosos y no son reales está bueno recurrir a materiales reales porque a veces en la naturaleza hay material de inspiración súper potente para hacer cosas hermosas y también algo que es re importante que es lo que también charlábamos el otro día para que el contenido sea accesible es entender bien el target no solo lo que decía Vero de que dentro de las infancias hay distintos momentos en los que se están aprendiendo y se está enfocando en ciertos contenidos y se están desarrollando ciertas habilidades cognitivas entonces si la serie o el corto tiene un target de 5 a 7 años están aprendiendo y están logrando recibir y procesar cierto tipo de información en particular pero más allá de eso el target también aplica me parece que está relacionado con la accesibilidad del contenido y eso es que nosotros dentro de toda la investigación que se haga hay que saber si le estás hablando a un público que es experto en el tema o no entonces si le estás hablando a un público por más que sea adulto que no es experto en el tema uno no puede si quiere que llegue el mensaje usar términos muy exactos o muy específicos de cierto ambiente para que ese contenido llegue si no se va a perder porque no va a ser accesible para mí por ahí que no soy una experta en ciencia en paleontología si empiezan a hablar sin darme la información necesaria ese contenido va a pasar sin que lo pueda procesar y no va a lograr que el mensaje por más que sea bellísimo llegue quizás me quedo por eso y empiece a buscar información es importante pensarlo desde el target la accesibilidad para que pueda llegar a quien se está apuntando perdón yo tosí y tenía el micrófono abierto perdón y acá también hay un perdón iba a decir algo que una cosa es cuando uno genera un contenido y otra cosa es cuando uno tiene un cliente también porque estamos hablando acá en particular de lo que es por ejemplo hacer una asesoría con personas que tengan especialidad en pedagogía para entender si quiero desarrollar una serie a qué target voy a ir y qué tipo de cosas a esos chicos les pueden interesar en qué etapa de su vida están pero también por ejemplo si te cae un trabajo que tiene que ver con algo ambiental o con una temática que tiene que ver con conservación o con lo que fuese es importante también entender qué necesita ese cliente porque solo el cliente lo va a saber es bueno a qué público va como dice Ana si van a ir a los expertos no sé hicimos un desarrollo para iNaturalist para dentro de con fundación Vía Silvestre y bueno ellos sabían vamos a ir a personas que hacen observaciones y que también usan la aplicación ir hablando y entendiendo qué necesita porque es muy distinto cómo vas a desarrollar el contenido mismo a nivel visual y a nivel como dice Ana accesibilidad entonces por un lado están los contenidos que uno desarrolla que son formatos más series cortometrajes y demás de donde además podés volar más pero cuando tenés un cliente a veces no podés volar tanto o tenés que ir midiendo hasta dónde se puede volar a nivel arte a nivel mensaje y específicamente hacia dónde se quieren dirigir entonces siempre tener un diálogo muy profundo o lo más que se pueda con la persona que vas a trabajar para entender a qué quieres llegar porque te va a ayudar por ejemplo si tenés que desarrollar el guión a entender bueno cómo desarrollas ese guión y no pifiarle porque en animación que es de lo que no hablamos todavía en animación lo que tiene es que todas las etapas llevan bastante tiempo a veces tenés más tiempo a veces tenés menos pero cada etapa es necesaria darla por cerrada entonces cada pasito que das es un paso que tenemos que estar todos de acuerdo que estamos en la misma línea sea el equipo de dirección y producción que está tomando decisiones sobre ese contenido o con el cliente entonces es importante cada pasito que se da para poder avanzar porque dependiendo de la técnica tenemos muchas etapas y a veces hay clientes que tienen perdón no no está bien no que todo depende de los recursos y el tiempo siempre hay clientes que tienen para pagar que charles durante tres meses hasta que encuentres esa idea y esa forma de contarlo y hayan absorbido las referencias que uno como productor audiovisual tiene como pero mirá esta otra campaña cómo comunicó esto mirá esta otra es un poco la tarea del profesional audiovisual educar a ciertos clientes que por ahí no vienen trabajando en audiovisual y sobre todo por estas cosas que son contenidos educativos y muy técnicos a veces un científico diga no, no hay que poner el nombre científico en latín así grande nadie va a leer en pantalla un nombre así de largo para qué ponerlo escrito en la pantalla como ciertas lógicas en la absorción de la información que un científico que escribe papers sobre las cosas tiene un público que puede releer puede volver para atrás puede marcar puede profundizar puede googlear mientras absorbe lo que él produce como elemento de comunicación y nosotros no nosotros le damos play a algo dura 30 segundos y terminó los videos no están preparados cuando ves netflix no volvés para atrás y frenás a leer frenás a leer volvés hacés anotaciones es otra cosa el audiovisual debería tener una primera visualización que sea efectiva después el que quiere reelabora investiga más pero el desafío nuestro es durante todo este proceso de guión storyboard animatic arte y animación dejar tranquilo al cliente que priorizamos eso priorizamos el día en el que un nuevo no sé público de otro país se cruce con el videíto y le dé play cómo lo va a absorber esa persona en ese momento siendo el público objetivo porque nos tocó trabajar con Fundación Vida Silvestre para una campaña que es de perfil naturalista pero la intención de la campaña era acceder a nuevo público que se entere que esto existe para los que ya lo conocen entonces ese público nuevo que todavía no existe le va a dar 30 segundos de atención y si no funcionó en esos 30 segundos se fue para otro lado y lo perdiste directamente y también hay que ser más permeables para mí cuando trabajas con instituciones o con contenidos de este tipo porque no solamente a veces en mi caso tengo que aprender sobre la temática sino que a veces bueno con It's Pop con Time nos sucedió que le terminamos dando más duración a los clips de lo que habíamos previsto porque nosotros desde la producción y desde la dirección dijimos che, están muy rápidos y con Night Naturalist va a ser lo mismo con la aplicación de Argentina decidimos darle más tiempo fue una decisión nuestra como estudio más allá de que el presupuesto había dicho tal cosita también poder ser permeable al momento de che, esto es importante que queda así va a quedar más lindo va a quedar mejor bueno también si bien hay un límite presupuestario de tiempo es importante poder tener ciertas consideraciones cuando el producto lo necesita para que quede mejor y para que se entienda el mensaje también también sí y aprender todo el tiempo ¿cómo oye? no, que viéndolo desde la producción como generadores de contenido audiovisual aporta un montón para los clientes para sus productos para sus desarrollos mostrarles que el proceso es así de concienzudo o sea que no es que está de moda un corto que aparece una peli que tiene tal tipo de animación y que entonces ahora todo el mundo la quiere consumir entonces nos viene a pedir eso sino que es un desarrollo concienzudo de buscar lo que es efectivo para su marca para su producto para su idea comunicar porque eso nos da como la libertad de proponer después de que como bien dice Fer mira hay una cosa en el ritmo en el timing o en la duración que no está funcionando y nosotros que sabemos cómo se hace créenos que hay que modificarlo y mostrar un proceso así de elaborado le da la seguridad a las personas que buscan tamandúa de otra manera o sea no solo desde se hace la animación cita no claro es un proceso profesional es un proceso armado con con una buena investigación buenas pruebas y errores sobre lo que sí funciona para ese público objetivo y aceptar que todo cambie hacia el final del proceso porque hay cronogramas de producción y lo vemos con ejemplos que existen series para chicos que terminan un capítulo y hasta que no lo testean en 30 grupos de chicos distintos y anotan qué entendieron qué no entendieron como no lo dan por terminado porque la verdad que la idea de focus group que es esto exponer tu contenido ante públicos más chiquititos antes de subirlo a la red o a un canal de tele es muy importante las audiencias evolucionan todo el tiempo y el acceso a la tecnología que tienen los niños hacen que su cerebro aprenda más rápido todo el tiempo entonces pretender que porque leímos en un texto escrito en los 80 sobre cómo crece el cerebro del humano me va a ser efectivo hoy es medio iluso entonces siempre ante la duda mejor primero mostrar aprender sobre lo que se sintió se aprendió y qué podríamos mejorar a todo el público objetivo porque una cosa son los niños y otra cosa es el padre que a veces está al lado del niño mientras se hace esa visualización del material que también es una herramienta el niño le puede decir che mapa o lo que sea no entendí esto qué pasó y entonces a veces en algunos contenidos contamos con la ayuda de los padres para que faciliten la llegada de ciertos mensajes pero es importante testear siempre voy a pasar de fondo esta campaña es un video de dos minutos pero no hace falta que lo veamos con sonido porque es uno de dos capítulos que hicimos con este grupo de científicos de la UBA y del CONICET es un proyecto que se financió una primera etapa con un fondo que se llama Ubanex de la Universidad de Buenos Aires y una segunda etapa se financió con la Paleontological Society de Estados Unidos de la cual ellos son parte como investigadores por lo cual lo que se estaba estableciendo como campaña es difundir conocimiento sobre biología y evolución para público adolescente y adulto porque estaban trabajando específicamente sobre qué conceptos son básicos para la enseñanza de la biología toda no son tan pregnantes en la finalización de la secundaria y el inicio del universitario entonces es un grupo de investigadores que fueron a esos espacios a preguntar cosas a ver cómo le funcionaba la lógica en la cabeza a los estudiantes de esa misma materia un súper súper específico entonces por un lado teníamos ese desafío de generar un material que sea complementario para volver a aclarar las cosas que hace falta volver a aclarar porque en la práctica de la investigación científica ven que no quedan tan bien explicadas para las audiencias de hoy y por otro lado con esto del financiamiento internacional difundir estos trabajos en español porque uno siempre piensa que producir en inglés es mejor porque llegas a más público eso es verdad cuando querés hacer una serie de televisiva pero la verdad que siendo investigadores en ciencia en Latinoamérica hay un montón de territorios que aún si vos le pones el subtítulo en español a lo de inglés no lo van a consumir entonces se aspiraba a llegar a un público que le dé play y esté en español y lo financiaron en Estados Unidos y en Estados Unidos dijeron si vale la pena ponerle un idioma solo en español a esto lo que pidieron es que le hiciéramos al revés un subtítulo en inglés así que lo que van a ver ahora si bien no va a tener sonido tienes los subtítulos en inglés como parte de lo que acordaron con el fondo estadounidense y de vuelta lo mismo estos contenidos que podríamos haber usado una foto del planeta pero nos gusta trabajar en estéticas animadas y las estéticas animadas a veces se asocian en general con el público infantil nosotros ya sabíamos que esto era para adolescentes adultos y estudiantes universitarios pero también reforzar el mensaje de lo que debería ser obvio al final de tu formación en biología y evolución llevarlo a una estética más infantil forzar eso desde el arte fue una intención desde el día 1 con esta campaña no queríamos ser personajes hiperrealistas lo que se está explicando acá es que los osos hormigueros con el hocico más largo accedían a más cantidad de hormigas por lo cual estaban mejores preparados para dejar mayor descendencia que los de pico corto y a lo largo del tiempo la evolución de los grupos animales termina dando que terminemos teniendo más hormigueros con los picos más largos eso básicamente pero llevado a un lenguaje técnico del que está a cargo de después enseñar eso ser un docente en biología y este tipo de checklist variabilidad con base genética heredable y con efectos sobre la tasa reproductiva o sea cosas muy técnicas esto no es para un niño ni siquiera para uno de 13 creo que no lo va a entender son conceptos abstractos muy complejos de la enseñanza en la ciencia pero para el público objetivo sentimos que se refuerza si además está hecho cómico y desde dibujitos animados esos son todos los científicos ¿ven? ciencias biológicas paleontología enseñanza en la ciencia es un grupo interdisciplinario de divulgación en ciencias naturales y de la tierra con quienes esperamos seguir trabajando ¿no? porque este fue el uno hicimos el video dos también sobre cómo se generan nuevas especies y el grupo está armado mientras vayamos consiguiendo más financiamientos vamos a seguir produciendo contenido educativo en esta línea y el financiamiento es muy variable muy variable o sea pueden conseguir a veces fondos nacionales en pesos a veces puede pasar que consigan un fondo internacional pero también saber que en este tipo de contenidos obviamente no es lo mismo que trabajar en un área puramente comercial y que también hay que ser más permeable bueno me interesa contar esta historia está vinculada con lo que yo quiero producir lo que quiero hacer y entender a veces que con estos proyectos quizás no vas a trabajar full time y también lo entienden las personas con lo que trabajas y aclararlo decirle mira como el presupuesto es chiquito pero estoy re encantado de hacerlo quizás no lo voy a hacer en dos semanas voy a hacerlo en dos meses y probablemente digan que va a estar todo bien también entonces también saber a veces cuando uno quiere producir cosas que son de este estilo los recursos muchas veces no son los ideales y nos pasó en este caso específico que la preproducción que es definir el guión porque ellos vinieron con cuatro páginas de nos gustaría contar todo esto entonces les pusimos un desafío ustedes escríbanlo como guión y locútenlo con el celu prendan el whatsapp y graben lo que están viendo porque va a haber una voz en off explicando y solo mándennos el whatsapp el audio ese cuando de duración esté en dos minutos entonces ellos mismos vieron vieron que la ambición que tenían de cosas para contar en un solo video de dos minutos tuvieron que ir a un tercio de ese dato y decir bueno nos queda todo esto otro que queremos contar para si se financia otra cosa hacer otro video de dos minutos pero también en esto de aprender que le vamos a dar play son solo dos minutos esperamos que se entiendan de a bloques de conocimiento y para eso hay que reducir y todo eso fue una tarea que les dimos a ellos eran un grupo grande y tenían tiempo porque estos financiamientos suelen tener dos años de ejecución o largos así aprovechamos ese tiempo para darles tarea a ellos no ponernos nosotros a escribir seis versiones de guion ellos son escritores tienen la divulgación en la ciencia muy cerca son muy didácticos porque en el aula lo saben ser bueno todo ese conocimiento pónganlo en un audio y si el audio es efectivo en dos minutos ahí empezamos el proceso de storyboard diseño de arte y animación David me ya ahí nos avisó que nos quedan 20 minutos más solo para que estemos alineados en poder llegar a presentar todo así pueden hacer preguntas quien quiera hacer preguntas bien ahí se vincula lo que veníamos hablando con eso que es como una inquietud de quienes arrancan a generar proyectos como buscar esos especialistas esas ONG esas personas que están tratando temas poco comunes como la conservación natural cómo se contactan y cómo llegamos a producir ese tipo de productos y a esas conversaciones que ya terminan en el audiovisual yo creo que hay dos caminos uno puede ser el de Javi que es el interés personal tener interés pero hay mucha gente que tiene interés pero no sabe cómo focalizarlo cómo cómo pasar desde desde que me interese y me preocupe a a qué a poder lograr el contacto y poder producir eso sí es una creo que si querés contar un poco vos Javi a veces de las cadenas que requiere poder llegar a la persona que es la que necesita tu contacto para producir el contenido a nosotros nos ha pasado que después de trabajar sucesivamente o empezar a generar lazos desde el interés empezaron a acercarse organizaciones a buscarnos para producir contenidos no sólo de conservación sino también de otro tipo entonces lo lo importante es primero que no tenemos los mismos tiempos yo voy a hablar siempre más de la parte de de producción y en algunos casos de dirección pero entender que son otros tiempos trabajar con organizaciones no gubernamentales que no entienden el proceso de animación no son una agencia de publicidad entonces hay que ser súper claros y claras en cuando uno le explica el proceso bueno cuánto nos va a tomar todo esto qué es lo que podemos hacer qué es lo que podemos hacer y nosotros pedirles todo el material que necesitamos para leer y entender qué quieren comunicar por lo general es un tiempo burocrático mucho más largo hasta los pagos todo todo suele ser mucho más largo entonces el vínculo tiene que ser un vínculo paciente tiene que ser un vínculo de mucha escucha y de mucha pregunta de entender todo lo que se quiere comunicar y cómo porque por lo general las campañas de las organizaciones o de especialistas son muy específicas y después el vínculo yo creo que ahí Javi puede contar un poco más tiene que ver también con el interés de lo que que es propio de lo que uno le interesa ¿no? de contar en los contenidos que se producen sí porque no es lo mismo cuando te llega un cliente que quiere vender una hamburguesa una gaseosa un producto tangible y comercial cuando te llega un cliente con un interés cultural o un interés de conservación natural es un público y es también un cliente diferente y bueno no tiene tampoco corregirme Fer pero no tiene tampoco de pronto la presión de la campaña comercial que tiene que lanzar en esta fecha este comercial sí o sí y que por eso se cortan los tiempos ahí es diferente totalmente por lo general son mucho más laxos porque no tienen tiempo comprado de aire o son mucho más laxos y hasta inclusive al menos en la experiencia que ahora estamos atravesando por ejemplo con Cruz Roja Internacional hasta son mucho más permeables en cosas que querés probar a nivel artístico o sea tienen mucha confianza tienen mucha confianza y eso es hermoso la verdad y eso creo que también se genera a partir de la investigación que mencionaba Vero y de la repregunta o sea la repregunta y invitar generalmente las ONG es lo que hacen o sea la gente los especialistas quieren hablar pero no encuentran el modo entonces a partir de que una se pone a investigar a leer a ver videos le surgen preguntas y con esas quizás preguntas y pedir fotos o material o pasenme material así quiero ir viendo que ya es material que está curado por la organización directamente es como que empieza a fluir ese vínculo igual si que hable Javi de cómo hace los primeros contactos y cómo cómo logra identificar quién es la persona no pero sí bueno eso es algo medio general le va a servir a cualquiera nosotros lo aprendimos en hace muchos años en tutorías de empresariales para empresas audiovisuales podíamos vender videos de comida para restaurantes que el consejo es siempre el mismo focalizar en a quién te gustaría hacerle una campaña en qué perfil de empresa te gustaría establecer un vínculo y que no sea una sola empresa sino que idealmente sean a lo largo del tiempo cada vez más e investigar qué tipo de de confianza tenés que tener para establecer un vínculo sólido investigar a las organizaciones por dentro porque a nosotros nos pasa que haciendo series y cortometrajes vamos mucho a mercados a festivales y en general la persona que va al festival es el encargado de ir a los festivales que después de que vos le hablas va a tener que ir puertas adentro de su organización hablar con sus jefes armar una presentación sobre lo que vos le contaste y vender internamente la idea que vos le propusiste hasta que se llegue a algo una cosa así eso es lo que nos cruzamos en general pero también en investigación de mercado que uno hace sobre a dónde quiere llegar ir detectando esos nombres de quiénes son los encargados de la comunicación audiovisual en las organizaciones que quiero trabajar y un poco hacer investigación sobre en qué otras organizaciones fue trabajando antes porque específicamente las de conservación están todas ramificadas no es que son de uno o son del otro las personas que se dedican de verdad pasaron por todas en diferentes roles en diferentes momentos de tu vida algunos yendo mucho a campo a investigar otros haciendo proyectos internamente de comunicación si vas conociendo ese ambiente te va a servir un montón para después para moverte y proponer cosas que sean certeras por eso esto que decía Fer de los tiempos más laxos que tienen organizaciones grandes no gubernamentales por ahí si tienen una misión ese año ese año quieren comunicar el año que viene quieren comunicar entonces saber qué hizo la organización el año pasado este y suponer que viene el futuro al momento que levantan el teléfono y te dejan hablar hay que estar bien ubicado en todo eso para no repetirles no proponerles hacer una campaña sobre la que ya hicieron el mes pasado el año pasado hay que ubicarse en tiempo y espacio con respecto a los clientes y a los proyectos y sobre las campañas hay algo importante en lo ambiental que es el hashtag los humedales la ley de glaciares hay un montón de hashtags que son como campañas a veces internacionales y otras nacionales que también sirven para ubicarse en tiempo y espacio y ver con qué llegar porque a veces digo tengo tres semanas me puedo poner a animar algo lindo bueno ponete a animar algo lindo para el hashtag dentro de dos meses y dejarlo bien lindo y el día del hashtag que es cuando todas las organizaciones empiezan a compartir una campaña internacional bueno vos sumás tus semillitas quizás te empiezan a retuitear campañas porque lo que estás comunicando vale y suma lo de todo y ese conocimiento se comparte no es de una marca no es privado al momento de un mensaje en lo ambiental se comparten todas todos retuitean lo de todo en este caso con vida silvestre bueno por qué está ese hongo ahí y no otro por qué está ese pájaro ahí y no otro por qué esa planta por qué ese insecto esto es parte de todo lo que les preguntamos a ellos de cuáles serían las especies que mejor puedan ir para esta campaña y una vez preseleccionado eso y confirmado con ello nos pusimos a producir entonces esa también como etapa de preproducción la paso paso este videito de 30 segundos ah no perdón este es el otro vamos a ponerse una red social donde cualquier persona puede documentar y subir fotos de animales plantas y hongos cuando compartís una foto en argentinat pasa a ser más que una imagen se vuelve una observación es un registro de un organismo en un lugar y un momento específico cada observación es compartida con una comunidad global de naturalistas donde puede ser identificada debatida y usada para ayudarnos a entender mejor la vida sobre la tierra donde sea que estés la biodiversidad también está ahí salí y observá esto es argentinat y es uno de tres videos que hicimos para esta campaña pero no hay tiempo para mostrarlos todos después podríamos dejar la web y las revisen todas ¿no? este es la fundación Vida Silvestre que estaba trabajando con la National Geographic y la Academia de Ciencias de California para discutir para difundir el uso de iNaturalist que es una plataforma donde cada uno puede ir a sacarle fotos a la mosca que sacó recién a Verónica por ejemplo y subirla a internet para que científicos que están investigando esa mosca digan ah estuvo en Bahía Blanca en enero en marzo de no sé cuándo se empiezan a convertir simples fotos de las personas en datos a utilizar en papers científicos está todo ramificado para arriba a nivel investigación y estuvo re bueno trabajar en eso porque el impacto a futuro puede ser muy amplio y las campañas que hacemos en general no pasan de moda es algo que sí pasa con los comerciales tienen una fecha de estreno duran una semana en pantalla lo tiran a la basura porque viene la otra entonces algo con la misión en Tamandúa de producir contenido audiovisual educativo también es que perdure en el tiempo que esto en dos años sirva porque esa plataforma va a seguir estando y va a seguir necesitando de esas estrategias de comunicación Javi si si te parece veo ahí en los en los cortos que nos estás pasando que se vincula con mucho este tema con la siguiente pregunta y es que como esos ambientes realistas se pueden tomar para conservar una línea práctica para animar que sea animable pero que también ustedes puedan desarrollar un concepto propio una estética de autor darle un un acabado específico a a esos productos que representan ambientes realistas este lo dejé de fondo más que nada porque trabajamos en la campaña de comunicación de los billetes para difundir el estado de conservación de cada uno de los animales que hoy por hoy usamos todos los días en la plata también estuvo muy bueno y eso fue a través de Aves Argentina otra organización la pregunta que acaba de hacer el Giancarlo pero escrita y lo mismo la investigación en este caso esto es de vida silvestre lo traigo como ejemplo nada más pero para un proyecto de cuentos interactivos que hicimos hace varios años decidimos ya que eran cuentos de relato cuentos de tradición oral argentinas de diferentes partes del país queríamos identificar qué diferentes partes del país se podían encarar por lo tanto qué ambientes naturales representar y qué duplas de animales podían participar en estos cuentos entonces empezar a hacer el estudio y pensar en este caso nuestro país pero puede ser el planeta entero qué ecosistemas están las ecoregiones le dicen acá pero tienen un montón de nombres distintos qué particularidades tienen por el tipo de ecosistemas y las especies que viven ahí y qué problemáticas también tienen porque hay algunas que deberíamos y queremos tener una misión cuidar antes hay ciertas especies que están más en peligro de extinción entonces en la elección de todo esto que éramos bastante libres en ese momento focalizar las que más nos interesen o porque los ambientes van a ser diferentes fueron cinco cuentos acá las estéticas y de diferentes partes del país y en diferentes técnicas de animación los hicimos entonces esa misión partió de haber estudiado primero qué ecosistemas existen Berito querés contar algo de esto sí bueno un poco desde la investigación sé hasta dónde puedo llegar desde la dirección de arte y otro poco también está en qué materiales bueno si no hay una bajada del cliente con una referencia muy específica a veces es bueno quiero quiero basarme en esta otra campaña me gusta me gusta esta referencia también en esta campaña más que nada la de los cuentos del huequito pudimos nuestro objetivo era hacer cada cuento con una técnica distinta que nos llama nos había llamado la atención de haberla visto en otros lados como una trabajando con materiales textiles otra con papel otra que era una fusión de 2D y materiales textiles y algunos realistas como en el que está arriba a la derecha hay tronquitos de verdad y algunas ramas y cosas más encontradas pero también está en como en el gusto personal si no hay una bajada como decía de qué me gustaría explorar o con qué materiales me siento más cómodo y ahí hasta dónde es el límite sí un poco desde el cliente y también el producto como por ejemplo en Kuma si queríamos que sea un material de estudio que sirva para para las instituciones para museos para escuelas para poder estudiar el tema de los animales prehistóricos entonces ahí no nos podíamos ir tanto sí podíamos jugar con algunos límites en los que por ejemplo desde la paleontología no se habían comprobado por ejemplo el color de los animales de qué color tenían el pelaje o algunos datos específicos desde los restos fósiles no se pueden comprobar o sea salvo el del esmilodón que se encontró un pelaje que se conservó intacto desde hace 10.000 años está en el Museo de la Plata que es como un color medio anaranjado el resto de los colores los paleoartistas medio los van los van nos van intuyendo como que en base a otros animales reales se fijan si actuales se fijan si pueden ir por ese lado pero como era un contenido infantil y queríamos alejarnos un poco de los contenidos documentales de lo que todo es verde marrón y un poco sepia y serlo un poco más atractivo para chicos y que se diferenciaran un poco más los animales jugamos con colores que no se suelen ver tanto en la naturaleza en los animales como el violeta del del gliptodonte que es como una mulita gigante un violeta un lila tal vez no era así pero nos permitió como diferenciar claramente los animales desde un color es como una combinación hasta donde nos podemos ir de varios factores pero bueno también están una cosa que nos tocó en Kuma es la sociedad humana porque uno dice ¿pero qué eran? ¿eran Selknam? ¿eran Mapuches? ¿eran Tehuelches? la verdad que todos esos conceptos sobre pueblos autodefinidos con ciertos nombres es mucho más acá en el tiempo muchísimo más acá en el tiempo si pensamos en la primera persona que vino con una cámara fotográfica a Sudamérica 1890 no sé muy bien pero digo las primeras fotos que son un registro que podemos consultar para investigar lo fotográfico tiene un límite en el tiempo muy muy corto después están los restos arqueológicos que se hayan encontrado del contacto de estas personas con los elementos o sea acá tenemos uno de los libros que además las investigadoras nos ayudaron en esto que ellas encontraron unos discos de piedra tallados con cierto detalle pero de esa misma época que es esa piedra y está científicamente confirmado no hay ni cuelos ni huesos ni ningún otro rastro humano pero no hay duda de que esto fue trabajado de una manera ornamental si se quiere para algún tipo de ritual ciertas confirmaciones científicas tenemos y mucho espacio para inventar porque ahí inventamos cuál era la cultura de Kuma una tan tan atrás en el tiempo que nadie nos puede decir que no fue sino que los científicos suelen tener herramientas para confirmar pequeñas cositas que sí y lo que no o lo que podría haber sido bueno ahí está el arte y nuestra interpretación para poder jugar ¿no? Sí, además otro límite que tiene la dirección de arte que Soberito lo va a poder contar mejor es la interacción con las otras áreas como por ejemplo con animación en el desarrollo de Kuma hubo que hacer muchas pruebas sobre el esmilodonte que es el o el tigre dientes de sable mientras que ella lo iba desarrollando hubo que hacer muchas pruebas de cómo resultaba eso de práctico para animar con todos los pelitos hasta dónde se podía probar con esa propuesta que tenía ella y hasta dónde había que tener en cuenta ciertas articulaciones que iban a moverse y que eran importantes dentro de lo que se tiene de registro de cómo se movía ese animal incluso también lo que tenía que ver con el sonido recuerdo que cuando estábamos en la sala de grabación y yo estaba haciendo voces y probábamos el foley y cómo cómo raspa un objeto sobre el piso cómo sería la pisada de Kuma cómo sería la del megaterio bueno ese tipo de cosas como que te llevan a experimentar con la data que puedes adquirir de la investigación y que tienes una referencia de cómo es el lenguaje de ciertas poblaciones indígenas y tienen una pronunciación un sonido más gutural un sonido más más agudo más grave incluso hasta ese nivel te sirve la investigación para poder proponer en la animación que también en el sonido se tiene que apoyar y el músico trabajamos con un músico que aprendimos también los que no como con vos ya aprendimos que no había arco y flecha nos bocharon el dibujo con arco y flecha porque no podíamos representar arco y flecha porque no era la época ni qué sé yo con la música lo mismo no habían flautas o se supone que no habían flautas o guitarras o qué tipo de bombo qué tipo de golpe entre objetos todo eso fueron preguntas hacia los especialistas para que nos viena algo aceptable y después con eso plantado el arte del músico y de los intérpretes que participaron de eso de llevarlo a cabo ¿no? ¿cuánto tiempo nos queda? bueno acá un poco desde perdón tenemos cinco minutos pero ahí nos van a quedar como para una dos preguntas entonces aprovechemos los cinco que quedan bueno esta placa para redondear desde el arte y las posibilidades esto es un de Argentina que era en 2D en cutout y acá puedo pensar una ilustración en la que puede ser modificada de distintas no sé como una manera digital más fácil no sé si más fácil pero que tiene más posibilidades cuando lo tenemos que pensar para papel tiene algunas limitaciones de rigidez o que puede tener hasta ciento límites lo que decía Ana de los pelitos como hay que hacer pruebas para stop motion hay que hacer pruebas de animación una interacción con todo el equipo para ver qué necesidades tiene cada área acá en 2D es como más reducido estas son gráficas pero no tuvieron animación entonces no tuve que pensar por más que estaban en el corto ya sabíamos que no tenían animación y bueno no tenía que pensar tanto en la movilidad en los ejes como que es otro tipo de ilustración como que uno tiene que pensar para qué función va a tener eso y eso es un trabajo importante de asistencia a dirección de producción que te comuniquen bien o de guión qué necesidades tienen las cosas que vas a dibujar o ilustrar o realizar y también estar segura desde previo antes de que ver o por ejemplo se ponga a vectorizar la mariposa que mostró con todos los procesos que pasan estar segura de las referencias que está teniendo y la confirmación de parte de la organización o del especialista o de con quien se esté trabajando de que es esa especie que las referencias que hay son las correctas y demás sí eso es re importante porque por ahí yo me paso o el diseñador de un momento mucho tiempo diseñando algo que después luego el cliente dice no esto no es esta flor por ahí es un detalle para el otro pero para nosotros es una jornada de trabajo en la que fuimos por un camino que no era por suerte porque si no se frena a tiempo es como quizás ya llegó hasta animarse está animado pospuesto y está todo en su etapa y recién ahí que lo vea el cliente es como también encontrar el momento justo para pedir las aprobaciones necesarias tal cual y este proyecto como para presentar el hoy es un proyecto de Vero y que está produciendo Ana que es nuevo está desde diciembre del año pasado creo ahí ganó el acceso a Ventana Sur y estuvieron picheando en ese mercado y está pensado hacia Stop Motion por más de que se ven vectores es muy parecido a lo que vimos recién que uno puede pensar se modifica con la compu y se edita y se dobla y todo no el camino hacia el que va esta gráfica que hoy por hoy son vectores y colores plenos es otro sí a veces por cuestión de tiempo para presentar a laboratorios o a lugares donde pueden ayudar para financiar el proyecto fue realizado en 2D y realizamos algunos animales de prueba algunos demos como este flamenco que todavía no es animable pero es un primer acercamiento a cómo me gustaría que luzca en cámara después estos animales que les falta un proceso de diseño van a tener que pasar por manos de un animador tal vez antes hagamos un story para ver qué movimientos nos gustaría que tenga y ahí pensamos en la materialidad el cuello tal vez tendría que ser material más flexible la cara más rígida como todo va a depender de instancias previas a cómo se termine realizando después materialmente pero bueno es que entre un cut out y un stop motion es como una mezcla como era 2.5 hoy aprendí un término no sé voy a apreciar algo luego tridimensional a base de capas así se le dice en digital se habla del 2.5 un nombre real lo que vemos en ZBrush que no es 3D propiamente sino que es 2.5D Vero propone y lo lleva a la materialidad más yo te lo llevo a la materialidad y ahí estamos ya con nuestra exposición así que llegamos al final bien pues para que tengamos más tiempo las personas que todavía tengan preguntas pueden colocarlas en el chat por favor y yo les lanzo una aquí que Steffi nos pasa para Veru y Javi y dice en el primer corto imagino que se refiere a Kuma y las bestias realizaron el corto solamente en stop motion hicieron algún tipo de postproducción ¿por qué hacer postproducción en stop motion? mucha postproducción muchísima postproducción es muy necesario contar con con la cabeza de todos los procesos que van a estar funcionando hasta el render final ponele un ejemplo muy básico que era ese gliptodonte que vimos recién primero le animamos solo la cola haciendo algo después solo la boca mientras toma agua y varias opciones de tomada de agua distinta saber cuál le gustaba más después se animó a Kumita que tenía que bajar y caer para el otro lado y esos eran como sectores del encuadre que después íbamos a recortar en composición y unirlos entonces el bicho parece estar vivo pero se animó por partes si la cámara no se mueve nos permite ese tipo de recursos el stop motion y no mandarte a la titánica misión de hacer actuar todo esto a la vez en síncrono así que con ese planteo desde el storyboard y sabiendo con qué herramientas de postproducción contás te vas facilitando la tarea en cada una de las etapas sí por ejemplo en Kuma el agua el agua es muy difícil animar en el stop motion más un agua un poco realista ya la pensamos como que luzca bien pero estática sí está bien estática y después en 3D un chico le hizo como unos efectos que no me acuerdo el nombre y parece que está animada pero es un efecto de 3D y además con el sonido y todo ayuda que parece que está animada en toma y después hay que borrarle todos los rigs todos los soportes que sostienen a los personajes todas las uniones de las caritas mejorar algunas a veces no nos damos cuenta porque son cosas muy chiquitas y después la cámara ve como al 200% de lo que nosotros vemos realmente entonces se ven no sé basuritas tierra o algunas imperfecciones que después hay que mejorar y borrar a veces se retocan cosas de luz sí llevan bastante retoque algunas tomas más que otras y hasta donde nos permite producción siempre ahí me preguntan que cómo hacemos la edición en qué programa de edición utilizamos y en esa postproducción cómo cómo mezclar las tomas que hicieron de software perdón de imagen con stop motion en la edición con qué software bueno nosotros usamos el dragon frame para captura que nos deja todas las secuencias de imágenes ordenadas perfecto y después y después va todo a las after effects porque hay muchos programas de postproducción hay gente que labura en nuke y no sé si hay otro software conocido dando vueltas por ahí para para postproducción de imagen que sea recortar pedacitos seguir uniendo y máscaras y demás pero después eso siempre va a una edición que se hace más en premiere en general y por el proceso que hicimos nosotros después fue a otro software hacerse la postproducción de color no sé si fue el da Vinci o cuál usó pero hubo un colorista específico que no usó ninguno de los software que nosotros estamos acostumbrados a usar usó el que usa él entonces cada una de las etapas en estas producciones tiene su técnico y a su técnico le gustan más unas herramientas u otras entonces estaba bien ir pensando como dependiendo cómo nos va a pedir el de color el render final bueno no nos convenía sacar del After Effects el render nos convenía tener un editado en premiere de premiere sacar ese render y pasárselo como él nos pide para su trabajo lo saque en la calidad que mejor pueda tenemos una pregunta más pero me confirma Fernando que tenemos cinco minutos más entonces no sé si ibas a mostrar algún otro material Javi no puse este timelapse porque me parecía curioso que puedan ver cómo se arma un plano desde la mesa vacía ir probando las escalas de las cosas jugar porque estamos todos molestando por ahí todo el día en el set probar alguna instancia de luz se empieza a iluminar eso se siga trabajando sobre el arte esto si bien se ve como un encuadre a pantalla completa nuestro corto es como más finito como si fuese un western entonces hay como un arriba y un abajo de ese encuadre que no no quede en la cámara pero si lo vamos armando desde una idea ilustrada frente a cámara todas capas y capas de construcción hasta que nos gusta cómo está de arte cómo está de iluminación y recién ahí viene algo que es muy cortito acá este video pero que es pulir la foto que son retoques de iluminación más paroles puntuales con el arte ya hecho probar en animación el recorrido porque si bien va a ser muy despacito la caminata de este glitón que está acá Pumita no tiene cabeza en este momento pero está ahí para que vean los de foto cómo queda la iluminación y hacer un recorrido que recorra de A a B lo que va a estar animado en el plano y entonces arte, foto y animación se van quedando tranquilos de que el momento de ponerse a filmar el plano va a salir bien y todo eso es la previa cuando todo eso está quieto se van todos del set que del equipo de animación animación teníamos las recomendaciones de series y películas y cosas que habíamos puesto al final ¿te acordás? o si a alguien le interesaba referencias obligadas para poder hacer stop motion pero mientras quedan ahí las referencias les tengo una pregunta que me es obligada y sé que me sacan los ojos mis estudiantes si no la hago y es que en las clases de animación estamos viendo que animación es una tarea multidisciplinar que no es solamente la persona que se sienta a mover objetos o la que se sienta a hacer sonido o la que se sienta a capturar pero independiente de que tengas habilidades para una o para otra cosa en sus áreas si puede cada una y cada uno como contarnos que creen que necesita una persona que quiere vincularse a un equipo como este que armamos en Tamandúa o que quiere armar su propio equipo por ejemplo que crees Fer en producción que crees Javi en dirección o en dirección de arte o en coordinación o sea que se necesita no sé a nivel técnico a nivel de preparación a nivel de corazón de mente de cómo planear las cosas o de en qué me capacito si me quiero meter en animación en este rol primero para mí una cosa importante es en el rol de producción digo primero entender que la animación es un trabajo de equipo porque al menos muchas veces los animadores son bastante depende de cómo sea su trabajo son bastante solitarias o solemos como querer resolver todo de manera individual y es la importancia del equipo la importancia de que nadie sabe todo y que todos pueden aportar desde todas las áreas opiniones o sea que vos seas producción ejecutiva no significa que te puedan dar una re buena idea alguien que sea asistente o sea escuchar a todos entender que los tiempos creativos no se pueden presionar si podemos decir che bueno tenemos hasta tal día para pensar tal cosa o explorar pero que a veces puede ser frustrante pero la parte creativa y el tiempo de imaginar y de proponer lleva tiempo y hay que tener paciencia con eso y intentar generar espacios respetuosos siempre y intentar mantener y saber qué les pasa a todos en sus vidas en su cotidiano y saber que somos un grupo humano que no somos máquinas que tenemos también errores que nos equivocamos y eso poder generar un ambiente de empatía y de compañerismo y que todos somos iguales más allá de la etiqueta el rol o la experiencia que tengamos adentro de los laburos dentro de coordinación me parece que también es muy importante como que que tengas un interés lo mismo para todas las áreas igual creo que aplica como un interés genuino y que investigues y que te metas más allá de estudiar animación obviamente pero con esto de la virtualidad y trabajando a distancia es muy difícil generar empatía en un grupo quizás de 15 personas si no estás realmente hablando con alguien capaz estás trabajando con alguien que no conociste antes entonces como que esa dinámica se sienta y que pueda haber espacio para charlar y para compartir y para que por ahí alguien que está en su casa solo animando un planito sepa un poco más del proyecto en general seguro va a ser que ese proyecto salga mucho mejor porque uno se va a empezar a involucrar aunque sea que esté en un área porque como dice Fer es un trabajo en equipo de todas las áreas no solo del equipo de animación y dentro de coordinación es re importante poder hablar con todas las áreas para poder saber qué es lo que va a estar pasando qué es lo que va a estar necesitando qué fue importante para por ahí alguien que hizo la story en dónde estaba esta clave de este momento para poder entenderlo después y que quien haga el diseño de arte prepare las cosas para ese momento y que quien hace animación pueda recibir el material de ese modo como la comunicación y la paciencia y desde arte también a veces está bueno despegar un poco desde los diseños o de las realizaciones porque vas a recibir un montón de de bajadas y necesidades de las distintas áreas y por eso se va a alejar un poco de tu estilo personal y como entender que es algo de un todo y de un grupo y que por ahí aceptar esas bajadas al principio ayuda un montón entender eso como que que estás haciendo algo en grupo para una necesidad mayor por ahí está bueno para para estar más cómodo cuando de recibir las devoluciones o o correcciones de cliente y esas cosas eso y sobre todo que quienes estén estudiando armen pequeños grupitos para pequeños proyectos y van a aprender un montón porque cada grupo es distinto pero la necesidad de estar como dice Ibero permeable a los cambios que suceden porque suceden atento a la vida personal de cada uno porque tenés que compartir y hay charlas que o por lo menos esa es mi forma de encararlas como este tipo de charlas solo las puedo tener si son la primer charla que tengo la mañana no es un momento creativo las 7 de la tarde o sea cada uno saber pedir bien lo que necesita expresarse desde sus necesidades y no quedarse como último eslabón adaptándose a lo que le piden los de arriba si se quiere si estés en el puesto de producción que estés marcar tus necesidades y si es por escrito mejor mandás un mail miren yo para manejarme de la mejor manera posible me gustaría esto de esta manera quizá después no es tan posible pero vos tuviste tu momento de decirlo cada uno en pequeños grupos va a poder practicar eso decir lo que necesita comunicarse de manera verbal en un mismo espacio o ahora que nos toca todo por Zoom y tenemos media hora de reunión bueno empezar a ser cada vez más efectiva la comunicación humana en equipos de trabajo para eso sirve ir a estudiar a la Facu porque si vos haces tutoriales online aprendes un montón de técnica pero el contacto humano de tener que decidir en equipo decir hasta acá con esta idea desarrollamos esto ahora avanzamos con esto esa es la práctica profesional más fuerte porque si te sabés todos los software del planeta pero no te sabés comunicar para pedir algo o te ofendés o te enojas cada vez que algo no sale no va a servir al equipo a este equipo y a los equipos del futuro es casi la comunicación como principal cosa de trabajar que se aprende y se mejora y si mantenés el mismo equipo y vas trabajando y compartir los conocimientos no sean recelosos de lo que saben compartan lo que saben las herramientas que sean copadas porque así va a ser mejor nuestra industria va a ser mejor los ambientes de trabajo y todo va a salir mucho mejor si compartimos porque lo que va vuelve bien perfecto ahí Sebastián me está avisando que estamos en tiempo entonces pues me queda como lo que les estoy copiando ahí en el chat que son mis contactos del portafolio si alguien quiere ver les pido chicos si ustedes pueden colocar también sus redes o como quisieran que los contacten los asistentes luego y nos queda más que agradecerle agradecer como se dieron cuenta y Fer bien lo dijo ahora lo lindo es compartir y no ser egoístas con el conocimiento con la experiencia con la buena onda y bueno en Tamandúa siempre hay ese corazón gigante de Megaterio que comparte entonces Ana, Vero, Fer, Javi los quiero mucho y un gusto tenerlos en la Universidad de Palermo y bueno para próximos proyectos bueno los abrazo desde acá y bueno los dejo para que se despidan del público y cerremos el pan gracias bueno que tengan entonces muy buen día muy buena semana gracias por escucharnos recuerden que el panel va a quedar grabado y próximamente la Universidad de Palermo lo va a subir a YouTube y va a estar modificando los accesos para que ustedes puedan tener los contactos y rever el panel y Fernando te dejo con la coordinación del siguiente recuerden que los paneles continúan durante todo el día y bueno hasta aquí con animación y educación y cosas en la cultura de Itamandúa abrazo a todas a todos muchas gracias chau chau